Con el corazón destrozado Tú que la conoces muy bien Tú que la has visto levantarse una y otra vez Tú que has estado allí en los momentos más oscuros de su vida Sabes muy bien cómo se encuentra en estos momentos Sabes que para ella es incomprensible lo que acaba de suceder Que jamás hubiera esperado eso Que cualquier cosa se hubiera imaginado Menos que su esposo le haya fallado Tú bien sabes que tenían una familia hermosa Habían superado tantos obstáculos juntos Que a estas alturas de la vida No pensaba que algo así podría suceder Tú que sanas a los quebrantados de corazón Y cicatrizas las heridas más profundas Ten misericordia de ella y levántala Señor Hazle sentir que no estás sola Que hoy más que nunca te tiene allí cerca Que no necesita de nada más Que contigo es más que suficiente Para salir adelante de cualquier adversidad Que así como le has ayudado en otro tiempo Lo harás una vez más Quita cualquier resentimiento Señor Que no busque culpables Que no excuse lo inexcusable Pero que en lo más profundo de su interior Encuentre la forma de perdonar No una vez Setenta veces siete Que perdone las mentiras Los engaños Las faltas de respeto Y cada una de esas frases Que en vez de arreglar la situación La han empeorado más Que llores Señor Pero que se seque esas lágrimas Que aprenda a vivir de nuevo Que aproveche ese tiempo Para enamorarse más de ti Que tú seas su compañía De día y de noche Que hable contigo Que te cante Que te sienta en cada brazo de sus hijos Y te vea En cada sonrisa de aquellos Que se encuentre en el camino Que le encuentre el gusto A la circunstancia Que está atravesando Maestro Y aprenda A sonreír de nuevo En el nombre de Jesús Gracias por escuchar Y atender a nuestra oración Amén El versículo 3 del Salmo 147 Dice así Él sana A los de corazón quebrantado Y les venda las heridas Versión nueva Traducción viviente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!